Uno siente que necesita, o inconscientemente necesita, cree que necesita de la sustancia o de la persona para pasársela bien, para estar pleno, completo. No puedo dejar una relación tóxica, es como una adicción, he permitido maltratos en todo sentido. Tienes toda la razón en cuanto a que es una adicción. Pero te voy a decir la clave para salir de adicciones. Es empezar a entender cuál es el vacío emocional que esa sustancia, persona, situación está llenando en mi vida. No es diferente al alcoholismo. Es más, así como tú ves personas que pueden tener una relación, terminar, irse por su lado y están perfectamente bien. Hay personas que no pueden y son como adictos a la relación y a la persona. Y de la misma forma, tú ves que hay personas que pueden salir a tomar cada fin de semana y luego pasar un mes entero sin tomar y no pasa nada. Pero también hay las personas que salen a tomar cada fin de semana y tú ves que si pasa un fin de semana sin que tomen, les empieza a entrar la ansiedad y necesitan tomar para pasarla bien. Bueno, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La enorme diferencia es que uno siente que necesita o inconscientemente necesita, cree que necesita de la sustancia o de la persona para pasársela bien, para estar pleno, completo. Ajá. Una persona que toma mucho alcohol y que cuando no toma se pone de malas o necesita tomar para pasársela bien es porque ese, esa, la borrachera le hace sentir poder, le hace sentir seguridad, le hace sentir confianza. Agujeros emocionales le hace poder, le hace sentir que puede conectar con otros. Vacíos emocionales que sin alcohol no cree que puede. De la misma forma, cuando estás adicto a una persona, ah, cuando no, cuando estás adicto a una relación tóxica no puedes dejarlo porque tu cerebro te mantiene, regresa y regresa y regresa y a la menor provocación ya te hablan por teléfono y ahí estás, ¿verdad? Eso es porque de alguna manera tu ser inconsciente, tu niña interior, como le quieras llamar, percibe que esa persona está llenando un vacío en tu vida, un vacío que no puedes llenar por ti misma. Te da cariño a veces, te da amor a veces, te da sexo a veces, te da lo que sea que esa persona te dé, te dice bonita a veces, te dice que te respeta y te admira a veces. Y entonces, como eso es lo que deseamos como seres humanos, sentirnos amados, apreciados, aceptados, reconocidos y no ve otra forma de conseguirlo, aceptamos lo poquito que esta persona nos lo da, ¿sí? Pero todo cambia cuando tú misma decides que tú vales más, decides que tú eres capaz de conseguir, eres capaz de superar, no pasa nada si estás sola y que allá afuera hay un montón de personas que te pueden dar ese cariño que aparte de todo no dependes de ellos, ¿eh? El cariño que otra persona te aporte es simplemente un extra, lo más importante es el cariño que tú te das a ti misma, mientras que tú misma no sepas llenar esos vacíos emocionales por tu propia cuenta sin nadie más. Entonces, nunca vas a estar satisfecha y siempre vas a estar dependiendo de otra persona en tu vida. Y eso es importante porque igual que la persona que cree que no puede socializar sin alcohol y entonces siempre está tome y tome y tome y tome, de la misma manera, una persona que cree que no puede ser feliz, que no puede sentirse bonita y deseada sin esa persona, siempre va a depender de esa persona y va a tolerar hasta maltratos con tal de permanecer ahí, ¿ok? Entonces, es momento de empezar a identificar. Gracias por ver el video.